Realmente el Club de Leones de San Pedro de Yoc, para este domingo 11, ha programado un despistaje de la diabetes, viendo que hay un elevado de número de personas que padecen de este mal, y en este momento, bueno, nosotros, donde hay una necesidad, ahí está un león, y estamos listos y prestos para hacer esta campaña de detectar. Y en esta vez, no solamente se trata de detectar la diabetes, sino que vamos a hacer un seguimiento, a medida de nuestras posibilidades, a muchos de los pacientes que por primera vez se les está presentando este problema de la diabetes. ¿Esta campaña es totalmente gratuita? Totalmente gratuita. Nuestro stand va a estar instalado en el frontis de la parroquia. A partir de las seis y media de la mañana. Nuestra atención va a ser a las siete de la mañana, sobre todo que tenemos gente que va a la misa y va plenamente en ayunas. Entonces, con ello vamos a trabajar. A la vez también, que vamos a hacer el despistaje para la diabetes, también se va a medir la presión. Se va a medir la presión porque mucha gente que siempre lo manifiesta y quiere que en ese momento también se le haga esta atención. ¿No se necesita de una inscripción previa? No, mayormente no se necesita de una inscripción. Lo que sí estamos tratando de hacer una difusión, sacando unos trípticos realmente totalmente educativos y todo para que vean la necesidad de cómo hacer calidad de vida cada una de las personas para que este mal no esté en este momento invadiendo a toda la población. ¿Cuál es lo de los profesionales que van a atender esta campaña? Los profesionales van, bueno, dentro del club tenemos cinco profesionales inmersos en la campaña de salud y también de Trujillo tenemos a una señorita enfermera que es justamente especialista en estos casos de detención y tratamiento de la diabetes. Bueno, pedirle a la comunidad que siempre nos esté apoyando en esta campaña, toda vez que nosotros pensamos en los males que aquejan a nuestra población, toda vez que nuestro trabajo es de servicio y bueno, los esperamos en la Plaza de Armas este domingo 11 a partir de las 7 de la mañana. ¿Por qué no tenemos silla de ruedas? ¿Ustedes están...? Ah, sí. En esta parte de acá, el Club de Leones de San Pedro de York, realmente creo que todos tenemos esa gran sensibilidad, movido por ese espíritu de sensibilidad. Hemos adquirido con nuestros propios, por nuestros propios medios de leones, que han sido muy generosos. ¿Socios? Socios, sí, socios de compañeros leones, 12 sillas de ruedas. Esta silla de ruedas se está recepcionando ya los documentos para nosotros, nosotros, después de una evaluación, ir y entregar esta silla de ruedas a quienes más lo estén necesitando. ¿Para esto tienen que coordinar con OMAPE? No, nosotros estamos totalmente en forma independiente. Nuestra adquisición es con propios recursos, no es con ayuda de nadie. En otras oportunidades también ya hemos hecho donación de la silla de ruedas, claro, pero no en la cantidad que nosotros tenemos. E incluso hemos tenido una silla de ruedas que todavía no se le daba, no se determinaba quién iba a ser el paciente. Y hace dos meses, en el cruce del milagro, me apersoné y entregué una silla de ruedas a un joven que tiene una hemiplegia, ¿no? Y, bueno, estamos en esto también y eso nos ha animado a seguir adquirir estas sillas. Como ustedes lo pueden ver, quizás ahí están todavía las sillas, están empaquetadas, están embaladas. Pero, Sara, sabemos que el Club de Leones también es el proyecto a la colectividad y cuando ustedes tienen sillas, ¿también temporalmente se les da? Sí, se les da temporalmente a aquellas personas que no van a estar toda la vida postradas en las sillas, se les da en calidad de préstamo. Personas que necesitan a veces medio año, ocho meses, depende lo que diagnostique el médico, les damos en calidad de préstamo. Por eso siempre solemos tener nosotros en stock dos para mediar esos casos, ¿no? Que a veces son unas emergencias y tienen que ellos estar postrados en una silla de ruedas porque no pueden movilizarse de un lugar a otro. ¿Qué otras proyecciones tienen? Hablamos ya de lo que se acerca a Navidad. Bueno, para la Navidad también nosotros estamos ya proyectándonos en determinar, darles alegría a los niños en la Navidad a través de una chocolatada, a través de un show, a través de, bueno, de algunos obsequios, de algunos juguetes, porque usted sabe que la Navidad es juguetes. También el Club de Leones en este momento estamos haciendo la campaña de limpieza y arborización, no solo de ahora, porque ya tenemos muchos, muchos plantones que nosotros hemos puesto a lo largo de algunas vías y siempre han tenido el mantenimiento. Aquí en este momento tenemos también una gran noticia para la comunidad. Hemos solicitado una gestión para que tenga el nombre, el sitio donde siempre nos estamos ocupando, porque es el lugar donde más la gente lleva desperdicios. Bueno, es para ponerle el nombre del fundador del leonismo, de Melvin Jones. Y a Dios gracias, habíamos presentado el documento, se nos ha concedido. Así que el día sábado 16 se va a dar oficialmente la apertura al nombre de esta avenida Melvin Jones, que va a ser desde la vía de evitamiento hasta el cementerio, en San Pedro de Yoc. Ya tres semanas que vamos haciendo la campaña de limpieza y aún no terminamos, porque no contamos con cargadores frontales, no contamos con volquetes, pero sí, nosotros mismos nos disponemos y estamos en camioneta, en motocar, así haciendo las respectivas limpiezas. Y vemos que hemos adelantado bastante. Este sábado vamos a continuar.